Uno de los pasos importantes para que esta educación siga siendo en nuestro pueblo cada vez mayor va a ser esta Feria del Libro. Yo les invito a todos a que participemos, a que estemos presentes en todos los eventos que nos van a invitar y Montemplatense adelante, que nosotros vamos a ser los primeros. Décimoquinta Feria Regional del Libro y la Cultura de Montemplata, donde la lectura te hace libre. Del 24 al 27 de octubre, Parque Municipal y Ayuntamiento. Invita Ministerio de Cultura.